Mirándote a los ojos ¿Y tú cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Es un ladrón? ¿Qué me ha robado todo? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Arreglate mujer Se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrícate Y abrígate Que sienta bien ese vestido gris Y abrícate Sonríete Que no sospeche que has llorado Me ha robado Y déjame Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Y perdóname, si te hago otra pregunta, ¿cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y perdóname, pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo. ¡Gracias!